Con el objetivo de combatir al mosquito transmisor del virus del zika, dengue y chikungunya, el MinSA en coordinación con el gobierno local del Frente Sandinista en el municipio de Nindiri, están trabajando por la eliminación de criaderos de mosquito y efectuando la batización casa a casa. De igual manera se les lleva el mensaje sobre cómo ser más efectivos en la lucha antiepidémica. Está buena la medida que están tomando la alcaldía y el Ministerio de Salud, la población que se anima también a abrirle las puertas a ustedes. Para mí es perfecta, porque es protección para toda la población. Todos los días barro mi patio, saco chereques que no me sirven y los barriles permanecen lavados y tapados. Los síntomas que se presentan son fiebre, sarpullido, dolor en articulaciones, conjuntivitis. En el caso que un familiar o conocido presente este tipo de síntomas, acuda al centro de salud más cercano. Bueno, pues está bien, verdad, porque lo que menos necesitamos es estar con semejantes enfermedades, verdad, que se están dando. Bueno, mantener limpio el patio, botar lo que no se usa y también prestarle ayuda a los que vienen a batizar, a los que vienen a fumigar, permitirles pues que hagan su trabajo. Desde Nindiri les informó Ángela Flores Girón. ¡Gracias!